Eiza González es de las actrices mexicanas más destacadas de la actualidad, ya que gracias a su talento se ha posicionado en Hollywood, poniendo el nombre de su país en alto. Es por eso que ahora en Trencila te contamos todo lo que debes saber sobre ella. Eiza González Reina nació el 30 de enero de 1990 en la Ciudad de México. Es hija de la exmodelo Glenda Reina, quien actualmente es su representante. Su padre, Carlos González, desgraciadamente falleció cuando Eiza tenía apenas 12 años, una experiencia que fue muy traumática para ella, pero que asegura le ayudó a apreciar más la vida. La carrera de Eiza en la actuación comenzó desde el 2003, cuando entró a una escuela de actuación que estaba a cargo de Patricia Reyes Espíndola, y un año después ingresó a la Academia de Actores de Televisa. Y al terminar las grabaciones de Lola, érase una vez, en el 2007 se fue durante tres meses a Estados Unidos para tomar un curso de actuación en el E. Strasburg Theater and Film Institute. ¡Vaya que está preparada! En el 2008, Eiza incursionó en el mundo del doblaje, al hacer la voz de Jessica en la película animada de Horton y el mundo de los quién. Para el año siguiente, fue invitada por Marisa Gristain para hacer el papel de Gabriela Ortega en el capítulo de Tere Desconfiada, de la segunda temporada de Mujeres Asesinas, una serie que fue muy popular en su momento. Y en 2010 volvería a protagonizar una serie juvenil haciendo el papel de Clara Molina y Rotsy Pop en Sueña Conmigo, programa que fue producido por Nickelodeon y Televisa, que tuvo un gran éxito en toda Latinoamérica. Fue hasta el 2013 cuando Eiza dio el salto a la pantalla grande cuando protagonizó la comedia mexicana Casi 30. Para el 2014, Eiza trabajó en su primera producción fuera de México. Se trata de la serie de Netflix, El Crepúsculo al Amanecer, la cual fue una adaptación de la película de Robert Rodriguez, en la que participó Salma Hayek, donde Eiza protagoniza el mismo personaje y recrea la famosa escena de Salma, mostrando la enorme actriz en la que se había convertido. En el 2017, Eiza cumplió uno de sus grandes objetivos, pues debutó en Hollywood haciendo el papel de Monica Darling Castello en Baby Driver, compartiendo el elenco con Ansel Elgort, Kevin Spacey y Lily James. Este era el empujón que nuestra querida Eiza necesitaba en su carrera. Desde ese momento, el rostro de Eiza se volvió recurrente en Hollywood, presentando incluso categorías en los premios Oscar y apareciendo en importantes programas de televisión como el de Jimmy Kimmel Live, un orgullo mexicano. El 2019 fue un año con mucho trabajo para la actriz, participando en las películas She's Missing, Alita Battle Angel y también en Rápidos y Furiosos Hobson Shaw, codeándose con los grandes de la acción como Dwayne Johnson y Helen Mirren. Para el año siguiente, Eiza volvería a las películas de acción con Bloodshot, en la que actuó al lado de Vin Diesel, otro grande de este género. Esta película tuvo que ser estrenada por plataformas digitales a causa de la pandemia, pero aún así fue una gran experiencia para ella. Con su belleza y carisma, Eiza González ha conquistado el mundo y ha puesto en alto el nombre de las mujeres latinoamericanas. Y sin duda alguna, la seguiremos viendo en producciones importantes a nivel internacional. ¿Cuál es la película que más te gusta de Eiza? Cuéntanos en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales porque entre en sí la tenemos para ti lo mejor de tus Célex favoritas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!